Música Hay una iniciativa lindísima, hermosísima que se llama 24 buenas acciones de monje y es premiar a gente con corazón grande Me gustaría agradecerle porque nunca me he dejado solo en ninguna etapa de mi vida y mucho menos en esta que ha sido probablemente la más difícil y como para qué andaban buscando la lavadora ¿Qué más queremos pasar de casa? Reparte felicidades con 24 buenas acciones Eres parte de una de las 24 buenas acciones de monje ¿Ustedes acaban de ganar esta refrigeradora? Acabas de ganar lo que es el microondas ¿Cómo fue el robo entonces? Es que yo andaba comiendo café Cuando veo la cortina arrancada, o sea, ya se me mantiene A pesar de que les robaron, siguieron pagando, ¿verdad? Con este clip, monje les cancela las cuentas Que no deben de ganar Porque queríamos adoptar a un nuevo perrito y darle una casa y un amor porque todos se merecen tener una familia y una nueva oportunidad de una mejor vida Una bonita experiencia aquí hacer tamales que al mismo tiempo uno sabe que hace para una buena causa Sigan el camino Disfruten Cojan todas las oportunidades que Dios les dé De parte de monje por las 24 buenas acciones Siempre que nos traen los desayunitos ese juguito de naranja el desayuno es para usted Toma asiento Usted acaba de ganar este refri Gracias Gracias Tu nuevo carrito Ay, qué lindo Qué lindo Y ya viene cargadita con las naranjas Ahora sí llegamos a repartir felicidad Vea, traemos un juego de comedor Le traemos colchones Le traemos un ropero Le traemos camas Camarotes para los niños y una cama para usted ¡Gracias! ¡Gracias! Le traemos un ropero Gracias.